Yo soy la reina de la cumbia, Nathalie Silvana, y mi sonora Nunca es suficiente para mi, porque siempre quiero mas de ti Yo quisiera hacerte mas feliz, hoy mañana siempre hasta el fin Mi corazón, estalla por tu amor, y tu que crees, y esto es muy normal Acostumbrado, estas tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado asi Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tu te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no veras, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tu te vas, jugando a enamorar, te entrenas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderas, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mi, porque siempre quiero mas de ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón, extraña de dolor, como evitar, que se fracture en mi Acostumbrado, estas tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado asi Si de casualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tu te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no veras, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tu te vas, jugando a enamorar, te entrenas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderas, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Con sabor a cumbia Y tu te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no veras, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tu te vas, jugando a enamorar, te entrenas por las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderas, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Te perderas, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar Yo soy la reina de la cumbia, Natalie Silvana, y mi sonora Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda, mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito, si eras el dueño de todo y sin victor mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón ¡Epa! Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, que es sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y te quito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Y seguimos bailando con Natalie Silvana Y mi sonora Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Te haré, la reina, la verdad Música Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele al saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Con sabor a cumbia Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos ¿Puedeis que es muy fácil para ti el abandonarme? Música Música